¡Hey! ¿Qué dicen los panas del YouTube? Por acá, Gale, Chuy. Hoy les traigo un video más de Alora, donde les voy a mostrar cómo subir la habilidad de Fletching. Como pueden ver, ya yo la tengo a nivel 99, y acá en este video les voy a mostrar cómo subirla de 1 a 99. Y miren, tengo acá mi mascota, que es un castor que me salió cuando estaba subiendo Bocotti. Y bien, no olviden participar tampoco por la Mystery Box, solo deben colocar su ING abajo en los comentarios, darle like a este video y suscribirse al canal para participar. Así que sin más nada que decir, quédate y entérate. Bien, hay varias maneras de subir Fletching y acá les voy a mostrar unas cuantas. Lo primero, venimos para acá con Vanessa, el NPC, y con ella vamos a poder comprar lo que es el cuchillo, que es fundamental. Luego, venimos acá con el Wizard, hablamos con él, y se nos va a abrir a esto. Le damos aquí a Skilling, y abajo en Bocotti en Guide, hacemos teleport para allá. Y aquí vamos a poder ver todos los árboles que podemos talar para de esa manera hacer flechas y arcos. Miren, sin embargo, si entramos aquí, le damos a Open, y nos vamos para allá adentro, conseguiremos todos los árboles. Desde nivel 1 vamos a poder hacer las Arrow Chug, usamos la carnífera en los Lock, y luego acá en estas varitas que son las Arrow Chug. Y listo, de esa manera la podemos hacer a partir de nivel 1. Luego, a partir de nivel 5 vamos a poder hacer el arco, igual con los Lock, el Churbo. Le damos clic aquí, y listo, se ha creado lo que es el arco por sí solo. Ahora falta ponerle la cuerda y vamos a usar este material que se llama Bow String. Le damos clic, luego clic al arco, y de esa manera vamos a poder hacer el arco completo. Bien, desde el nivel 20 vamos a poder hacer los OAC Churbo. Le damos clic al arco. Podemos hacer también el arco, nos da más experiencia, pero bueno, por si quieren hacer el arco completo, le dan clic al arco. Luego le dan clic al Bow String. Y de esa manera van a poder hacer el arco completo. Luego con el Willow, a partir de nivel 35, de la misma manera. Le dan clic al Bow String. Y listo, hacen el arco. Luego, a partir de nivel 50, vamos a poder hacer los Mapple. El Mapple Churbo. Clic a la cuerda, clic al arco, y listo, hacen el arco. Luego, desde el nivel 65, vamos a poder hacer los Jail Churbo. Y bien, de esa manera hacemos el arco. Ahora, por último, para los Magic Churbo, vamos a necesitar este material que se llama Flap. Lo podemos usar también, lo podemos comprar también en el Grand Enchant. Pero si no, entonces lo que pueden hacer es equiparse un báculo de aire y se les va a activar este hechizo con su respectiva runa. Si venimos acá, aquí está donde vamos a poder cambiar el librito de magia. Lo ponemos en Lunar. Y con las respectivas runas y el báculo de aire, vamos a poder hacer un Bow String. Miren cómo hace la animación. Por si no lo desean comprar, ustedes deciden de qué manera lo quieren hacer. Pueden comprarlo directamente en el Grand Enchant. O hacerlo con este hechizo de magia. Y de esa manera podemos hacer el Magic Churbo a partir de nivel 80. Bien, ahora, para hacer los Dark necesitan lo que son los Dark Ticks. Pero se los voy a explicar con los Iron Dark, ya que no tengo suficiente nivel de Smitting. Bien, así que simplemente buscan un martillo, su respectiva barra. Y vienen acá y le dan aquí donde dice Dark Ticks. Por cada barra le dan 10. Y bueno, cuando tengan el Dark Ticks del Dark que van a hacer, con una pluma le dan click a la pluma y click al Dark Tick. Y se convierte en el Dark que ustedes quieran hacer. De todas maneras, acá en pantalla les dejo una imagen de los Dark que pueden hacer dependiendo del nivel de fletching que tengan. Bien, para las Arrow vamos a necesitar estos materiales que están aquí, que son las Arrow Chaff. Vamos a necesitar su respectiva barra y también el martillo y plumas. Simplemente, ok, le damos acá y vamos a hacer las Arrow Ticks. Esto lo pueden comprar en el Grand Enchant, pero si lo quieren fabricar, bueno, así se fabrica. Hago las broses porque no tengo casi Smitting. Bien, luego que la hagan le damos con la pluma y se va a hacer la flecha. Ahora lo que vamos a usar son las Arrow Ticks. Voy a usar la Dragon y bueno, la broses porque ya saben. Y de esa manera obtenemos lo que es la Dragon Arrow y también las broses Arrow y así van a poder hacer con todas. Para las Dragon, miren, las Dragon Arrow Ticks se las sueltan. Esto que están acá, los Dragon Implic en puro puro. Para que sepan, igual acá en pantalla les dejo la imagen de las flechas que pueden hacer dependiendo el nivel de fletching que tengan. Ahora por último lo que son las Balls, van a necesitar igual barras, plumas y martillo. Le dan click aquí donde dice Balls. Por cada barra son 10 Balls que les dan. Bien, luego le dan click a la pluma, click a las Balls. Y listo, de esa manera se hacen las Balls para los Cross Balls. Hicen las bronce porque ya saben. Si le dan aquí a la skill de fletching y le dan aquí donde dice Balls, aquí le salen las Balls que pueden hacer dependiendo el nivel de fletching que tengan. Todas se hacen prácticamente de la misma manera, solo que hice las bronce porque no tengo casi nivel de smithing. Y bueno mi gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Si es así, no olviden darle like al video, suscribirte al canal y tampoco olviden participar por una Mystery Box. Nos vemos en la próxima.